Y así es gente, Jorge Fosati acaba de traer de último minuto a un nuevo delantero desde Europa para reemplazar a Brian Reina en la Copa América. Un nuevo delantero mucho más rápido, un nuevo delantero con mucha más técnica, con mucho mejor regate y que según lo confirmó Jorge Fosati será el mejor reemplazo para Brian Reina teniendo en cuenta que el jugador de Belgrano de Argentina actualmente está en un problema por una acusación en España. Así es, por lo que no podrá ser convocado a la selección peruana para disputar el torneo de la Copa América que recordemos está ya muy cerca y por ese motivo el día de hoy el entrenador de la selección peruana sorprendió al confirmar el gran delantero que ya la está rompiendo en Inglaterra. Así es gente, pensando en la Copa América, pensando en el debut ante Chile de Ricardo Gareca, el día de hoy Jorge Fosati confirmó que el jugador que reemplazaría a Brian Reina en la selección nacional sería Alexander Roberts. Así es, el futbolista que tranquilamente puede jugar en la posición de Brian Reina ya que así lo viene haciendo en su equipo, puede jugar de extremo ya que tiene mucha velocidad y tiene mucho regate y además mucha llegada al área rival, además da muy buenos pases, muy precisos. Y algo mucho mejor de este jugador, a diferencia de Brian Reina, es que este jugador tranquilamente puede jugar en el medio campo y puede ayudar a recuperar el balón para después él mismo llevárselo y ya empezar la gran jugada. Así es, algo que diferencia mucho a Brian Reina ya que este jugador va en busca de la pelota para que así inicie la jugada con mucha velocidad corriendo, llevándose a los jugadores para dar pases precisos a los delanteros. Algo que también tenemos que destacar es que este jugador actualmente la está rompiendo en el ascenso del fútbol de Inglaterra. Es muy probable que después llegue a jugar ya en la Premier League y sorprenda aún mucho más ya que va a enfrentarse a rivales muy importantes, destacando que este jugador de igual forma actualmente le pertenece al Manchester City. Así es, Alexander Robertson es jugador del Manchester City pero está siendo prestado y está jugando en otro equipo en el ascenso del fútbol de Inglaterra. Ya está demostrando un gran nivel en una liga muy competitiva y teniendo en cuenta que Brian Reina no sería convocado para la selección peruana. Por el problema que tiene en España, es muy probable que ya Jorge Fosati convoque a este jugador ya que el entrenador de la selección se pronunció y confirmó que están buscando un reemplazo y que sería un nacionalizado el jugador que llegaría a la selección peruana. Además recordemos que Alexander Robertson ya jugó algunos partidos amistosos con la selección de Australia pero después su entrenador dejó de convocarlo. Así es, además el entrenador de Australia confirmó que ya no convocará a Alexander Robertson ya que tiene mejores jugadores en esa posición por lo que ya Alexander Robertson no está jugando en la selección de Australia pero de igual forma al no haber jugado un partido oficial aún es elegible para la selección de Perú. Es por ese motivo que este jugador nacionalizado podría jugar en la selección peruana y ya sería también otro gran refuerzo para el equipo nacional. Así que gente déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto y qué opinan de este jugador que va a ser el reemplazo de Brian Reina teniendo en cuenta que es muy joven también y que ya está demostrando un gran nivel en Europa y que al no tener selección actualmente y poder representar a la selección peruana es una gran noticia también para el jugador ya que podrá disputar la Copa América y enfrentar a rivales de gran nivel en el continente para que después también continúe con las eliminatorias por la Copa del Mundo. Así que ya saben, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y ayúdenme. Chau, chau, chau.